Hola que tal mis amigos, aquí los amigos de siempre, Los Saleros del Barranco y un gran saludo para toda la raza por allá de Stockton, California que estaremos allá en La Vaca en Brasas este próximo miércoles 23 de noviembre, allá en Stockton California en La Vaca en Brasas, sus amigos de siempre Los Saleros del Barranco, ya nos vemos en Stockton, California, próximo 23 de noviembre